Gracias a todos y a todas las argentinas que confiaron, gracias de corazón, porque estoy seguro, estábamos seguros que la Argentina necesitaba terminar con este tiempo y construir otra historia. Y estoy seguro que hoy los argentinos empezamos a construir otra historia. Y les quiero dar las gracias a cada uno y a cada una de las argentinas que hoy nos dieron el voto, porque nos dieron testimonio de su confianza y sabemos nosotros el compromiso que estamos tomando con ellos. Sabemos perfectamente bien eso. La realidad es que creo que finalmente la Argentina escuchó el mensaje, un mensaje que decía que a nosotros nos importa la educación pública y que las escuelas tienen que estar de pie para enseñarle a nuestros hijos. Un mensaje que decía que a nosotros nos interesa la universidad pública y que queremos seguir sembrando universidades a lo largo del país para que cualquier rincón de la patria los chicos puedan estudiar. Un mensaje que decía que las pequeñas y medianas empresas que invierten y dan trabajo deben ser atendidas, cuidadas y respaldadas del Estado. Un mensaje que decía que nosotros nunca creímos que la mejor forma de progresar era sacándole derechos a los que trabajan y le dijimos que no a la reforma laboral, pusimos de pie y en valor a los que trabajan en la Argentina. Un mensaje que decía que definitivamente nuestros abuelos tienen derecho a tener salud y a tener un ingreso como el que corresponde y que vamos a pagarlo antes de seguir regalándole a los bancos intereses que no deben ir allí, sino que deben ir al progreso de nuestros jubilados. Todo eso entendió la Argentina. Acá está mi amigo Juan Manzur, el gobernador de Tucumán. En Juan da mi agradecimiento a todos los gobernadores que hicieron posible este resultado, a todos, a todos los que nos acompañaron, a todos los que estuvieron en Rosario acompañándonos a Cristina y a mí. De verdad, gracias. Ellos, como sus pueblos, entendieron que en Argentina vamos a construir un país distinto, un país donde el sistema federal funcione, donde todos tengan la posibilidad de crecer y desarrollarse en el mismo lugar donde nacieron. Eso lo vamos a hacer y en los cuatro años la Argentina va a tener un gobierno donde gobiernen 24 gobernadores con un presidente. Y lo vamos a hacer porque la Argentina merece un país integrado, no un país segregado donde algunos disfrutan y muchos padecen. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con Juan, lo vamos a hacer con todos los gobernadores. Y estoy seguro que el país que construyamos así va a ser mejor, porque finalmente de eso se trata. En verdad lo dijo muy bien Máximo antes, no venimos acá a restaurar un régimen, venimos acá para crear una nueva Argentina, que tome en cuenta las mejores experiencias, que termine con este tiempo de mentiras y que le dé a los argentinos un horizonte mejor para el futuro. Y en esa Argentina, en esa Argentina, en esa Argentina todos tienen lugar. La Argentina, la Argentina es un país donde a partir de hoy se terminó el concepto de venganza, de grieta y de cualquier cosa que nos debida. Vamos a hacer, vamos a hacer ese país, se lo debo a Estanislao y ustedes se lo deben a sus hijos y todos tenemos que hacer ese país. Yo estoy seguro que hoy la Argentina dio un veredicto claro que dice cambiemos, cambiemos en el mejor sentido, que dice cambiemos, que dice terminemos con este tiempo y empecemos a construir otro, porque la realidad, lo que Argentina se dio cuenta era que el cambio éramos nosotros, no ellos, nosotros éramos el cambio. Y vamos a trabajar todo lo que haga falta para que la Argentina y los argentinos pacifiquen sus espíritus, para que todos entendamos que de una vez por todas debemos abrazarnos para ser el país que debemos. Y que no le vamos a preguntar a nadie por quién votó, preguntémosle si quieren ese país que todos nosotros soñamos y si sueñan con ese país, abracémoslo e invitémoslos hacia la Argentina. A todos los que nos votaron, mi eterna gratitud, mi sincera gratitud. A los que no nos votaron, prometo trabajar para que me entiendan, para que nos entiendan, para que entiendan que todos ellos tienen lugar en la Argentina en la que queremos vivir y la Argentina que queremos gobernar. Vamos a empezar ahora una etapa nueva que es lo que queda de la elección. Los que están intranquilos que no se intranquilicen. Nunca fuimos locos gobernando, siempre arreglamos los problemas que otros generaron. Una vez más, vamos a arreglar los problemas que otros generaron. A los que se fueron a dormir, les pido por favor, o a los que recomendaron que se vayan a dormir, les pido por favor que no se duerman más porque durmieron mucho tiempo y nos generaron un problema enorme. La Argentina hoy está pariendo otro país, yo estoy seguro de eso. Empezó a parir otro país y en ese país, que es el país del que hablaba Cristina días atrás en Rosario, el único trabajo que tenemos Cristina y yo, Axel, Sergio, Máximo, Verónica y cada gobernador como Juan, es que los argentinos recuperen la felicidad que han perdido. Gracias compañeros, gracias compañeras. Los abrazos desde el alma. Muchas gracias de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.